El club de la Liga de Ascenso MX tiene un nuevo director técnico, Diego Armando Maradona, campeón mundial con Argentina que llega a México para dirigir al Gran Pez. Maradona se suma a las filas de Dorados de Sinaloa, mientras que a su vez desempeña el cargo de presidente y director deportivo del Dinamo Brest de la Liga Premier de Bielorrusia.